Chicas, buenos días, me voy a maquillar mientras os hablo. Si queréis os lo vuelvo a repetir, me voy a poner antes de nada, se llama Poreless de Catrice y la estoy utilizando, como veis, casi a diario. Encima de la crema me pongo un poquito solamente, así por ejemplo para toda la cara. No me deja la cara brillante, no me saca granos, la verdad. Así que yo la recomiendo para quienes tenéis la piel como yo con tendencia acnéica, a mí no me está produciendo problema a probar. Me pongo un poquito el corrector, me interesa sobre todo que me ilumine. Estoy viendo ya los comentarios del vídeo que he subido hace una hora, donde os preguntaba qué queríais, sino que como en un día, con alguna receta un poco más elaborada o más natural. Entonces creo que por lo que me estoy diciendo voy a hacer un mix. La comida, voy a hacer una receta fácil, pero pues que no sea comer y cenar ensalada, ¿vale? Que haya algo diferente. El caso que os quería explicar de por qué no lo voy a subir hoy es este, por si os interesa. Que anoche estaba yo a las 11 tomando un yogur y unas nueces y digo, ala, ala, si yo grabo un que como en un día. Mañana no lo puedo subir pasado porque si me quiero tomar algo a las 12 o a las 11 pues ya no lo puedo grabar. Lo que se pone arriba cuando hablo a la silla de plástico y se pone a la silla de plástico. ¿Sí? Y es que no sé qué es lo que hace. Algo, ayer algún gato o algo se pondría y por eso estaría ladrando. Ayer Kai empezó a gruñir por la noche que yo le dije a Arturo, digo, a ver si ha entrado alguien. Pero no, no, he hecho un vistazo y no había entrado nadie ni nada. Pero es que no paraba de gruñir. Cula de Benefit. Que no subo hoy el que como en un día porque necesito un día de margen para evitarlo, ¿vale? Para si me apetece tomarme algo a las 11 de la noche poder meterlo y no poneros la cena y ya está a las 8 y media y fuera el que como en un día. Quiero que veáis que si me apetece comer más tarde pues como. Entonces que a lo mejor no, yo que sé. Pero que no tenga yo esa presión. Entonces hoy voy a grabar los dos vídeos. Este vlog que os voy a subir, el de las comidas que vais a tener mañana. Big Bang Pro. Y me pongo sobre todo un poquito por aquí por delante. Ya sabéis que no soy ninguna experta. Hago lo que a mí me gusta y os lo enseño. Yo estoy utilizando a diario para no dañarlas porque me da un poco de favor. Un poquito. Más que para levantarlas, como ya me las he levantado, para tintarlas, ¿vale? Me pongo muy incómoda las pestañas postizas, pero si las llevara cómodas, me las pondría porque la máscara de pestañas es el paso que menos me gusta. O sea, es para mí el más incómodo de todo el maquillaje. Aquí es donde viene toda la luz. Con Renaldi un champú de estos que no tienen, pues, para menos o no sé qué, que están certificados y muy buen de precio. Y digo, ay, os lo voy a enseñar, pero que no sé dónde he puesto el champú. Lo padre de mirarlo y digo, ¿y el champú? No hagáis mucho caso al cepillo este de bambú que está para retirarlo. Pero os quería recomendar esta pasta de dientes que es natural y viene en un tar de cristal. O sea, que es cero residuos de plástico. Que me gusta mucho, pero os voy a decir una cosa. Esta la llevo usando aproximadamente un mes. Arturo la estuve usando al principio conmigo, luego para él dice que es más fácil una normal. Pero bueno, a mí me gusta y a él le gustó. Lo que pasa que a los cambios es muy cerrado. He soltado el moño porque me estaba tirando y me estaba haciendo. Al principio lo estábamos usando Arturo y yo. Pero él se ha comprado una normal convencional porque, aunque le gusta, para los cambios es un poco más cerrado. Le cuesta, ¿vale? Que yo sé que al final vamos a usar esta. Pero un consejo que os quiero dar es que esta es de carbón activo. Ya se ve negra, ¿no veis? Algunas de vosotras que sois odontólogas me habéis aconsejado que no use carbón activo, ¿vale? Entonces yo la voy a gastar y la siguiente que me compre va a ser la misma, pero sin carbón activo, que creo que es de menos. Me pongo un poquito así. Otra razón por la que no quiero utilizar este de carbón activo es porque cada vez que escupo en el agua, que ahora escupo en el váter, o sea, es muy raro, pero se tiñe más negro entonces tengo que limpiarlo. Así que me voy a comprar después la otra y va a ser la que use porque lo que es el uso me ha parecido muy fácil. Para ser una de estas sin, pues eso, más natural y de plásticos, que usaba otras que no me convencían, esta me ha encantado sin carbón activo, ¿vale? Sobre todo por el tema de los dientes y por que no se ensucie cada vez que lo utilizamos el lavabo. Una cosa que hago que me dio el truco mi odontóloga es que no me enjuago después de lavarme los dientes. En su sentido, me dijo, es como si tú te pusieras crema en las manos y luego te las lavaras. Pues usando el dentrífico que uséis, consejo de mi odontóloga, una vez has escupido el dentrífico no te enjuagas la boca. Bueno, un truco también lo que hago es usar una toallita estas que tenemos para el váter y limpiar un poco el lavabo. Así pues se mantiene un poco mejor que uno que si no lo hiciéramos. Voy a vestirme, esto está siendo como un Get Ready With Me. Pues ya tengo el look de oro, chicas. Vale, chicas, ahora en serio, ya me he vestido. Como veis me he puesto muy comodita, un jersey negro muy finito porque ya hace bastante calor, unos pantalones de chándal. Y ahora me voy a poner las deportivas blancas porque voy a salir a pasear acá ahí un momento. Pero es que de verdad, a mí, aunque sea una tontería, el hecho de ponerme incluso la ropa interior bonita en cuarentena, es que me gusta muchísimo. Me siento súper bien. Vale, me había puesto una tarea para cumplir antes de las 12, la acabo de hacer. A ver si encuentro donde he puesto el documento, que ahora que me faltaba era perder. Voy a ir a por un vaso de agua, así me dedico 5 minutos. Antes de empezar con lo siguiente que es ponerme con otra clase online, que son otras 4 horas, que no voy a hacer del tirón, ¿vale? Haré un parón a la una. Creo que me quiero hacer una tortilla. Bueno, pues lo voy a dejar y aquí he estado... Uy, qué mal pinto yo esto. Me he puesto aquí en la habitación un par de horas. No me he dormido bien porque no me llegaba bien el wifi a la habitación y no podía seguir la clase. Dura 4 horas y la puedo ver cuando yo quiera, pues me he visto 2 horas, que está bastante bien. Y mañana seguiré, porque en serio... Mi objetivo es esta clase y otra que tengo de 5 horas, creo, vermelas antes del domingo. Organizarme para poder cumplir ese objetivo que tengo y, bueno, pues ya ir un poco más tranquila. A ver, no tranquila, pero más al día. Me he tenido que venir a la habitación porque no me llega el wifi y no puedo ver la clase bien. Y qué me decís de cómo está mejorando Arturo esta cuarentena la forma de hacer la cama. Chicas, lo voy a entrenar. A ver, me acabo de dar cuenta que me tengo que poner las zapatillas. El entrenamiento de fuerza ha hecho un milagro en mí. O sea, yo no me había visto el físico así en la vida. Es que le pongo un monumento al entrenamiento de fuerza. Después, otra cosa que estoy haciendo ahora es que me tomo un pequeño pre-workout para entrenar. Porque al final, entre que me pongo toda la mañana con el máster. Por ejemplo, hoy he estado hasta las 4 de la tarde antes de merendar. Tengo la cabeza un poco embotada y como no me sienta bien el café, me tomo una cucharadita de los Energy Aminos de Food Spring, que ya lo estuve tomando el año pasado y me iba muy bien, me pegan un chute. Y botellita de agua para estar hidratada. Y vamos a entrenar. Que quiero entrenar antes de que altura empiece. Esto es peor que un gimnasio un lunes 1 de enero. ¡Uy! ¡Yeah! Es que, chicas, tiene que pelarse. ¡Eso podría ser un vídeo! Puede ser un vídeo y el fin de la relación. Oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacen los youtubers? A ver, espera. ¿Cómo hacen los youtubers estos? Si este vídeo llega a 8000 likes, no, no dice... Hombre, dicen 100.000, 8000... No, pero en serio. Arturo quiere que lo pele, ¿vale? No, yo quiero iniciarme el pelado y tú simplemente lo acompañas y que no me grabes. A ver, os pongo la situación. A Arturo le crece mucho el pelo. Y... Yo me he construido un lado así. O sea, el flequillo le llega, pues yo creo que por la barbilla. Por la chorra. Yo no quiero pelarle porque puede ser nuestro divorcio... O sea, la causa de nuestro divorcio prematuro. Pero estoy pensando que puede ser muy interesante el vídeo. Para las que nos preguntáis dónde guardamos las cosas de gimnasio, pues mirad. Ahí guardamos el banco y las cosas de metal. Uy, grube, que estabas haciendo pis. Hijo, la mami es youtuber y no hay aquí privacidad ninguna. Se siente... Salta, salta. Vamos. El resto lo intentamos tapar con un plástico, pero bueno, este se ha volado ahora porque hacía viento. Así que vamos a ponerle otro, como una especie de lona, para cubrir esa parte del rack, que sí que tiene metal. Y luego los discos son de goma, perdón. Y entonces, pues no hace falta. Así que más o menos así nos organizamos, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mirad, grube, dónde se ha puesto. ¡Suscríbete al canal! 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 Son las 7 y cuarto y me voy a tomar unos nísperos que me voy a dar en el frigo, algunos están un poquito pochos que son de nuestros árboles y así hago un poquito de estómago antes de cenar, porque tengo hambre, pero como también quiero cenar sobre las 8 y algo, pues para no tomar una merienda y luego cenar, así que me voy a tomar los nísperos. Me despido, que mirad, me he puesto de gala porque bueno, estoy haciendo una cosa con unas amigas y me habían pedido que me grabara de esta manera, así que así de gala me despido a vosotros os mando un beso muy fuerte y nos vemos mañana en otro nuevo vídeo, recordad que va a ser el de que comen un día.